Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja estamos invitando a aquellas personas que participaron en las manifestaciones para que se realicen la prueba diagnóstica de COVID-19 de manera gratuita este martes 4 y miércoles 5 de mayo en el Colegio Industrial, en donde estaremos desde las 8 hasta las 2 de la tarde realizando pruebas diagnósticas de COVID-19. Esto teniendo a consideración que el contagio del virus, más o menos hay que hacer el diagnóstico entre el día 5 a 7 después del último contacto estrecho y que es importante y que acudamos responsablemente a hacer estas pruebas para establecer el diagnóstico de salud en aras de proteger toda nuestra ciudad. Hasta el momento pues hay un control de la ocupación de las unidades de cuidado intensivo, pero tenemos que responsablemente hacer autoahedamiento a aquellas personas que realicen síntomas y mantenerse prestos a realizar las pruebas para establecer el grado de salud. Tenemos que seguir cuidándonos y cuidar a nuestra familia, estamos ya cursando un tercer pico y tenemos que ser muy responsables con nuestra salud y con la de nuestros seres queridos. Gracias. Gracias. Gracias.